Hoy ya se siente un poquito de calor ha pasado esta temporada helada, pero le sugiero que no guarde sus chamarras, sus suéteres, porque ¿sabe qué? Se prevén catorce frentes fríos en este mes de enero, lo que reza de enero y febrero. En total son cuarenta y nueve los que nos esperan enero, febrero, marzo, abril y mayo, así que no guarde sus chamarras porque continuará esta esta helada, este este frente frío que pues ya nos ha afectado a algunos la salud. También le quiero comentar auditorio que hay un bloqueo en Ciudad Administrativa, nuevamente los habitantes de San Raimundo Jalpan están protestando en este complejo gubernamental, pues el tema que llevan es precisamente el tema de las elecciones pasadas en este en este municipio. Hay complicaciones para poder acceder a Ciudad Administrativa. Ayer auditorio quince de enero se celebró el día del compositor. ¿Por qué le comento esto? Porque bueno, hoy tenemos precisamente a uno de los cantautores oaxaqueños más reconocidos precisamente en este estado Oaxaca. Le estoy hablando de Aldo Rey, un compositor del de temas románticos. En muchas generaciones cantaron, bailaron y se enamoraron seguramente con con sus melodías. Regresa ya, seguramente le le suena por ahí. ¿Para qué volviste? Otro de sus temas. ¿Cómo sufro? Te lo pido de rodillas. Parte del repertorio de este compositor, cantautor oaxaqueño Aldo Rey, a quien saludo hoy con muchísimo gusto. Aldo, muchísimas gracias por acompañarnos en Espacio Ciudadano. Bueno, Antonio Ilescas, muy buenas tardes. Pues en verdad es un honor estar en tu programa en esta ocasión dirigiéndome a todo lo que es Oaxaca. Verás que es bastante pues lo que tienen los compositores de Oaxaca que pueden sacar algo. Claro. Aldo Rey, ¿qué tan complicado es desarrollarse en este medio artístico como compositor, como cantautor? ¿Hay facilidades para que la gente con estos talentos pueda sobresalir? Me parece que no. No hay apoyo por parte de nadie. Te explicaba yo que la cultura, la cultura en verdad pues está enfocada en otros temas. Puedo decir que hay buen enfoque en artículos de barro, artesanías de barro, artesanías de tela, lo que es también hay bastante apoyo al folclor, hay bastante apoyo a lo que es la pintura, pero en verdad a la música, a lo que es popular, no hay ningún apoyo por parte de los que tienen a cargo a la cultura. No podemos decir que el gobernador, que no. Los que tienen a cargo la cultura, pues deben enfocarse más a los compositores, hacer pues cuadros, hacer cosas, reuniones en los cuales se les apoye y se vean los temas que en verdad tienen pues deseos de que algún grupo los interprete. Aldo Rey, inicias tu carrera artística, ¿en qué año? En 1980, con el tema Regresa Allá, la cantaron los Babies, temazo que me vendió más de tres millones de copias en los primeros tres meses. Cuando realmente se vendían los discos, ¿verdad? Se vendían, ya había ido a la piratería, ya no te deja opción. Tres millones de copias de ese tema. Sí. Tres millones. Tres de ese tema. Luego sobrevino ¿Para qué volviste? También con los Babies, la Banda Ráfaga y otros artistas que las grabaron también vendieron otros millones de copias. O sea, te hablamos de los Babies, artistas internacionales que traspasaron, traspasan las fronteras. En todo el continente americano y en Europa se conocían mucho. Ahorita ya están viejos, ¿no? Dos ya murieron, Armando y Emilio ya murieron. Lo que es Carlos y Enrique están vivos todavía. Hemos hecho algunos conciertos y me han invitado a bastantes partes para que vaya yo a actuar porque la voz de los Babies murió Armando. Entonces, mi voz se asemeja muchísimo a la de ellos, a la de Armando. Entonces, yo cubrí algunos lugares, algunos años con los Babies. Conoces perfectamente el medio artístico Aldo Rey. Te ha tocado hacer giras nacionales e internacionales. ¿Cuál es el panorama que tienen los artistas oaxaqueños? ¿Tienen posibilidades de llevar sus obras fuera de las fronteras de Oaxaca? Es decir, traspasarlas, llegar a tener su música sonando en estaciones de radio a nivel nacional. ¿Hay esta posibilidad? Te voy a decir una cosa, Juan Antonio. Fíjate que hay pocos artistas oaxaqueños, pocos, de los que tienen grupos musicales que en verdad no se dedican a crear, se dedican a copiar. Igualito que el disco. Igualito sale. Me gusta mucho estar, grabar esa, copiar a Junior Clan, copiar a José José, copiar a todos, copiar. No hay muchos grupos que tengan lo suyo, que digan, esta canción es mía, señores, ¿qué les parece? Entonces, yo les aconsejo a mis amigos músicos, a mis amigos que pueden componer, pueden hacer algo, háganlo, porque en verdad Oaxaca necesita cultura musical popular, necesita. ¿En qué momento se perdió este talento de los compositores, Aldo Rey? De los años 60, 70, parte de los 80 todavía había este talento en los compositores, la música era más romántica, con un mensaje todavía más intenso, pero del 2000 para acá, 2017, la música ha perdido precisamente esa esencia que la identificaba y que permitió a mucha gente talentosa despuntar, salir a flote, darse a conocer. ¿En qué momento cambió esto y por qué cambió el tipo de música, Aldo? Porque ha cambiado todo, Juan Antonio. Antes la gente bailaba mucho lo romántico, veía la pista cuando estaban cantando románticamente, veía la pista cómo abrazaban a la mujer, la abrazaban, le decían cositas bonitas al oído y ahorita son unos bailes que están bailando como de aquí a 3, 5 metros, y ya no hay ningún acercamiento a la mujer, en verdad también no hay quien se dedique ya a componer, se dediquen a sacar temas que vienen, estamos invadidos por muchos, Colombia, estamos invadidos con esa música, con el sonido, pocos son los grupos que hemos dado batalla en las pachangas, en las fiestas, en los bailes, hemos dado batalla, pocos somos los grupos, en verdad yo me cuento yo, porque yo soy muy negreo con mis músicos, en lo que es una actuación, descanso en toda la actuación 15 minutos o 20 minutos, todo es música, romántico, tropical, también música de corrido, todo, tenemos en la actuación zapateado, en lo que quiere la gente. Vamos a una pequeña pausa, Aldo Rey, uno de los cantautores oaxaqueños más reconocidos a nivel nacional, ya sus obras pues han traspasado fronteras, hacemos una pequeña pausa, auditorio, regresamos de inmediato a Espacio Ciudadano. ¡Gracias!